No cabe el hijo del pesco eso. Tengo 50. Tengo 50. Tengo 50. Ya les hago a ellos. No se puede decir que el tomate. Ya parco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No lo puedo creer, hermanas, que andaba yo desnuda nadando ahí. No, 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 no. No, 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 no. andaba flotando en el agua le hacía glug, 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 glug así le hacía, hermanas glug, glug, glug si, de veras, hermanas así le hacía, hermanas si pasó, no, si pasó, perras pasó, pasó, pasó me andaba ahogando en el agua y la hacía yo, glug, glug, glug ahora están todos pedos, culona nada de pedos, hermanos me andaba ahogando Clara, y tu novio, bien, gracias en su casa, porque yo soy virgen espérense, hermanos, no importa, ¿qué pasó? este, mira, los guantes traen de 100 litros pero no más cuatro, pero no más un 80 ah, perfecto ah, ok ahora pues si ay, hermanas es para la gas, hermanas perdón, chicas ya las corté aquí en TikTok ay, hermanas es que si, de veras dejen quitarle acá el de no molestar porque, híjoles porque si no, no se va a hacer esto de modo no molestar hermanas, pues si, pasó, pasó de que pasó, pasó, hermanos de que pasó, pasó y no fue sueño, perras no, no, no pasó, pasó para que se malpase, hermanas bichota andrade fiesta quiero un tlacuachito ay, hermanas me maría, me maría el embarazo Dios mío ay ay ay, hermanas maría, hermanas y el embarazo hijo anoche pintaron marcaron aquí, hermanos en mi matriz creo que ya se metieron ahí escarbaron te dieron tronco no, hermanas yo soy virgen ay, hermanos yo creo que ya el mareo, hermano me acabo de marear me dio un mareo de su chingada madre vía Chueco vía Tarzán vía Cepillín no mames ¿es tu cuento oficial esta? sí, mi amor, Alejandra claro que sí sí buenos días, amigos a Soto hola eres traviesa clara vamos a hacer tortillisimas aquí está la petrusca ya para hacer todo el pedo, hermanas como ustedes saben somos unas mujeres de casa muy decentes bueno yo nomás muy decentes, hermanas clara, hermanas y se van a hacer las tortillazas a lo grande todas llegando y compartiéndonos sean culeras todas a lo grande, hermanas ya está todo ¿los chiles tú? chiles tú ah, güey ya está, mijo ya te, ya jierve ingierve los mijoales papi, ¿quieres mijo? tienes amble de mijo ¿quieres? una tortillita hecha ¿o te esperas? ah, bueno agarramos los chispoles así ya está mujer tan hirve y hirve los chispoles ¿eh? ¿no son poquitos? lo que más lo que pasa es una vino te pasa en la comida luego vamos a ir sufriendo con el chile preguntan ¿qué va a ser la fruta de almorzar? ¿qué vamos a hacer? pechugas empanizadas hermanos pechugas empanizadas a lo grande una salsa de tajete frijolitos guajitos ¿qué más? ¿rábanos hay? ¿no? sin rabanitos pero vamos a comer muy, muy, muy pobremente muy pobremente pero rico, rico hermanas muy pobremente pero rico una sacita de cajete que ya va a estar ahorita están usando los tomates ¿qué más papá? ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a comer? muy pobre ajá sí hermanas ¿eh? muy pobremente pero pues así es la vida hermanas así es la vida de la gente que sabemos trabajar y que nos fingamos nos partemos la madre diario hermanas ¿eh? ayer me compré leña miren cuantísima leña compré porque la compro ya no porque me vean que ya no, no compro la leña yo compro la leña hermanas y compré mucha fueron 900 pesos mujer ¿sí? es que es un chingo ¿verdad? y trajo buena y trajo así porque trajo gruesa también ¿verdad? no que le voy a traer unos palitos papá compré leña ayer sí porque que me vean gracias por estos regalos mis amores porque ala bien barata ¿cuál barata tú? no la compré saludos ¿qué es ese paráctono? esa leña no sé hermanas porque gastamos mucha leña porque ahorita ya miren vean ustedes esa leña ahí mira secos para dorarlos ¿no? con limón apá pero es un poquito papi voy a picar cebolla clasico limoncito hola mi amor ¿cómo estás? enroscate mucho engordé no pero dura más que el gas eso que y no tengo gas hermanos voy a comparte pero están verdes papá están verdes o está mando a comprar un puño con no te preocupes con 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 ok ya acaba esta parte vete vete a comprar pues rápido te llevo también a desagargar eso mandan todas esas gracias corta aquí la ropa te va a ayudar vamos y te traes unos 20 centros de guasa y te da la orden ¿eh? lo de mire y ya la mujer ¿verdad? para la comida una sopa de arroz ¿qué te parece? huevos hervidos para la comida ay hermanos para que me complico la vida te creció la pompa la pongas ni tu pelazo a gracia así es hermana ya está salto las manos en cajeta aquí esta mujer voy a terminarla aquí y yo la voy a ir por aquí por aquí y esa culera y ya ya se la va a hacer pero ya no se va a hacer así mire donde ponernos y esto es una base para no ver pero esto es donde ponernos esto va a hacer algo más así para que te pongas aquí es una base ¿qué dices? ¿qué dices? para el que estoy cargada abajo es que la peste dicha se compró se compró un pino Mary Reyes gracias mi amor se compró un pino con la chingada me quedo un rato solo por escuchar los pajaritos Estela tan perra tú humana muerta me dejaste humillada y chetificada y agateada te veo más radiante verdad que sí hermanas es que me veo radiante sin maquillaje natural hermanas sin filtro yo soy mujer decente me gusta el pescuezo pero decente muy decente la verdad me gusta el virote pero decente muy decente me gusta el virote más sí y y y Está bendecida En la iglesia La cínica de México Pero hay hermana lo siento Pero es que me toca para cocinar Me toca para aquí Me toca andar con algo Como si una persona que cocina Yo no traigo ni anillos Nada hermanas Anillos nada, nada Ni esclavas, nada hermanas Porque en la cocina no puedes andar con nada Si tu cocinas Es antihigiénico que hagas con Esclavas, algo puesto ahí Si, entonces Si Si, ser una persona Porque tu nomas comes, comes, hay más gente que come Imagínate, he visto gente cociendo Con anillo y con esclava y la chingada No hermana, por favor No se escucha bien Como no se escucha bien Si Ese pedorro quiere algo Si Y con tus uñas No, no tengo uñas No tengo uñas, perra Que uñotas No tengo uñas Pero luego encuentras el pedo Hermanas Luego luego se quieren lavar las manos Culeras No tengo uñas yo No tengo uñas Me disculpa Pero yo uñas no tengo Y el caballo Allá está Hermanas Ese lo uso nada más Cuando me Cuando así Anda Anda sangriento El asuntazo Sasculera ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mónica Yo no me llamo Mónica, mamá Jamaica Jamaica Que Mónica Mónica, la chingada Neve de Nubo ¿Tú quieres pechuga, pá? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si quieres pechuga, pá Siente espueso ¿Quieres pirote? Siente Siente 2 minutos anda, anda, anda me dice que anda en el barrio hoy canta la canción acá para que te mostres si te llamaba una de ricacho hiciera eh? el ricacho de corral que tiene? canta la canción mejor o si te embragas bien feo eso es de antier entonces esto te hace daño pero te vale gorro eh? para que te sientes puede estar por ahi agárrate y acomodate 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 agárrate acuérdate amigo acuérdate este caballo también cuelde ay 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 Ay, hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabar? Esa no La aquella La afinación es aquella ¿A quién apenas lo hicimos? A esa apenas ¿A quién? Apenas lo hicimos, papá Ahora Puro dinero, ¿quieres, hombre? Puro dinero Puro dinero Puro dinero Puro dinero Puro dinero ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermano? A llover ¿Pero qué hay? Puro dinero Puro dinero Ay, me tan cebo, hermano se los presta un ratito se los presta a mi papa se los presta un ratito a mi papa hermanas si papá se los presta un ratito se los presta a mi papa si papá otra vez por el pañal hijo de tu chingada me paraste con el pañal amigo ay no de veras apetan los milleros porque la encontraron empiladas y no dicen nada el pañal pues la chingada y la pechuga en el ratito hola ay papá te le dan mucho a los animales otra para la mujer por favor o Y ya está. Papá, dame un beso. Papá. Allí, ¿cómo lo sé? ¿Garón o perdieron? Cerramos 4-4. No, no, bueno, desde el bate como acá. No, no, no. Que no encuentro el semillo. Ah, que vaya con chocos, que no tiene. Que vaya con chocos. Ahí con chocos. Que no tiene. Vamos a ver chocos, que no tiene. Ahí va, que se ve. Te voy a enseñar, mira, ven. Ve. Mira. no se quema ni a ti, no se quema ni a ti, se quema las cosas el otra vez hermano bien quemado las pechugas está aquí está la chingada está la chingada está la chingada hermano, bien quemada las pechugas esta es una fregona para todo, no a regaños me mandas julera como bien Oscar Emilio, bien bien bonita que soy yo, nada y virginal vamos a compartir mis amores a compartir la idea hoy lunes, iniciando ya ya estamos a que a primero, a segundo, a tercero. ¿Eso es a cuatro? Las de arriba está la regalera por ahí. Ya la entré con el carro. No está a poco arriba. ¿Es que con el carro tiran la tierra, papi? Ah, después. Es que yo trabajo en un restaurante, hermanas. Yo voy a la Chet. Yo voy a la Chet, hermana. En el restaurante de la Chet. Yo hacía todo. Y como era la Chet, todo hacía yo, hermana. Sí, yo era la Chet. Sí, yo era la Chet, hermanos, y todo hacía yo. ¿Cómo le vas a poner a nuestro hijo? Agapito, para que te sientes. Así me voy a poner. Hermanos, es que me hacen hablar. Yo no quiero decir nada, pero me hacen hablar. Ay, hermanos, es que me hacen hablar. Yo qué chingados. Yo qué, no, quiero decir coserías. Ay, no, de veras. Me hacen hablar acá. Bien. Ay, la he chido es viejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A mí no mejor así, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. A ver, no te dejas, con cuidado manas, sí, se quema la chef, sáquenle una leña, no hermana, que para qué, rápido. Ah, que quieren copiar las indicaciones, yo comiendo viendo, ay lady, cariño, cómo es posible, pues vente maná, otra vez el del pañal, ya déjate chingado tu pañal. Papá, en tu cumpleaños te llevo a una alberca para que te bañes desnudo con tu guajolotito ahí al agua Papá, papá te llevo a una alberca te llevo a una alberca para que te bañes desnudo te llevo a una alberca para que te bañes desnudo ay, a ver es los como hubiera ya parado papi papi para su cumpleaños ay, no, de verdad se pasa de lanza ¿qué papá ya? he encontrado el guajolotito de laia ajá ay, no para jamás comprarle la culera hermano ya la última hermano mire guajitos hermanos bajitos para los pedotes mire seco cobró cinco nomás cobró cinco nomás ya 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 estas flaco estas y estas porfa Luis mueble oye échale bien adentro que les quede bien adentro no nos avientas échale una cuota y una cuota si no después se secan a la esquina la alrededor la echaste si a la alrededor la enredadera porque hay no quiero que se ponga perísimamente la enredadera tiene que ser igual está entonces tiene una alberga para cabañas desnudo a la luz de la luna es 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 mira Allá puede estar desnudo, apá Bañándose en la alberca ¿Y de allá, apá? Anda con todo, hermanos Hoy no quiere cantar, ¿no, hermanos? ¡Apá! No, que si no quieres cantar, que te pese el micrófono A ver, le pedí hasta esto Ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, hermanas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, yo puedo hacerlo, esta mujer está muy ocupada ¡Queda el camino! ¡Vamos! Y ya está. Vamos a lavarlos. Vamos a lavarlos, hermanas. Vamos a lavarlos. Es que como hace calor, se usa, lo tira, 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 lo tira. Vamos a lavarlos. Tira, lo tira, lo tira. Sí, ya se va llena. Porque con ese calor se empieza a bañarse un desmadre, hijo de la chingada, papá. El otro caballazo, hermanos, miren. Gigante. Está grandísimo ese caballo. Es italiano. Y el barbota de chivo que está ahí es este de la energía. ¿De dónde? Por allá. Es de la India. Si se ve o no se ve el caballo, que la chingada la tengo volteada de culo para allá. Ahí está el caballo, hermanos, miren. Es que está el sol bien fuerte. Miren. Ahí está. Ahí está. Está bien poquito para hacer. Vamos a hacer una cebolla, hermanas, y ya hacer los viajitos. Sí. Miren. Por acá. Miren. ¿Qué es eso? Un burro. ¿Qué es eso? Es un burro. ¿Qué tiene que llenar la esa? Porque es que este Zeus me hace un tiradero, hermanos. Un tiradero me hace este. ¿Hay hermanos, hay mujer? ¿Cebolla? Voy por ella. El señor. Lo segundo. Yoиров, que es�ree. Usted, me haceото, si eres Juan. se vive un trus. Si度ere. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dul gutillo. Gracias. ay hermanas de veras esa tortillera a mi me costó 800 pesos 800 es lo que me costó esta tortillera hermanas si nadie María Elena Pacheco ay que preguntas hermanas que preguntas te invito a que te investigues a youtube toda esta información que tu quieres saber ahí te la explican todo 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 en youtube son preguntas que no te puede contestar vete a youtube ahí te van a decir todo la verdad la meta de youtube ahí te van a decir las investigaciones si 18 pesos esta cebolla estoy diciendo que cuida la cebolla tengo un cuchillo gordo vamos a hacer esto me traes un topercito un toper o una cazuela para esto una cazuela no un tope mejor un tope chiquito otro para grande un cuchillo para ti está muy chiquito también otro hijo gordo otro 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 chiquito otro choper otro choper alguien junto a esa basura gordo si me gusta no me gusta la basura que está ahí hermanas espérame no me gusta la basura se ve fea si acá hermanas ahora si hermanas venganse para acá vamos a hacer ya los chiles con con este bajito bien bien chico Ambre gordo Ambre gordo Ambre gordo Ambre gordo Ambre gordo Ambre gordo salita ahora si otra vez techugas ¿puedes almorzar? ¿o tu vas a ir a temprano? ¿eh? ¿ahí? ¡ah, ya no! ¡oh, ya no! ¡ay, muy bien! ¡pule chilito! no, mana, porque ya está aquí la salsa de chile que está ¡ay, chile! ¿ah, mujer? ¡sí! ¡doladito! ¡sí! Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya vamos a almorzar. Que te hayan los platos. Y esas culeras. Almozar. Falta las tortillas. ¡Ay! Las tortillas. Otra vez, hermanas. Otra vez. Otra vez, hermanas. Perdónenme. Mi error. Mi gran error. Poquito. Ay, hermanos. Otra vez. Ahí está, hermanas. Tortillitas hechas a mano Miren Frijolitos Guajitos Pechuguitas empanizadas Chirito en salsa Y agua de piña Así o más, hermanas Así o más ¿Qué más quieren, hermanas? ¿Qué más quieren? A ver Ay Qué error tan grande Ay, no Ya tienen muchos ¿Qué quieren contigo? Ay, hermanas Pero yo soy virginal Aquí van a romper, hermanas Luego Que los estamos bien Cambian Callate en la boca Sí, la verdad Venga, papá Lávate las manos, André Los vasos y los platos, por favor Ay, hermanos Algo riquis Riquis, riquis, hermanas ¿Eh? Vénganse para acá Otra vez sale Esta chingada No sé por qué sale Vénganlas ¿Vénganse para acá Irín ¿Vénganse para acá? ¿Vénganse para acá ¿Vénganse para acá? 've ascended Ándale Ándale Eh Pues ya está servido Muevele, ándale papá Lávate las manos, ándale No quieres a ver No, no quiero Ah bueno, si no quieres no puedes Te lo daré para rato Lávate las manos Ándale Nacho Te echamos aquí ¿Si? Ya No, no, no No, no No, no No, no 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 y aquí no llega Juan ahora pasamos a los coches no creo, ahorita lo vamos a caer ¿se echa el regalo de mujer? ¿sí? 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 vengas hermanas a ver que está el muchacho está dando los motes miren miren aquí está hermanos miren salsita hermanas ¿sí? 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 aquí está todo el hueso cote ¿sí? ¿sí? sí Gracias. Ahora, hermano, venganse. Ya va a empezar el 15 de septiembre. A ver. No. Miren. Siempre que quede la llave. Miren. Vengan a almorzar, hermanas. Ya está, Miguel. Guajito, pechuguita. No crees. Esto es un chalo verde. Sí. Ya, con esto, mujer. Ahí, mujer, papá, ¿eh? Ajá. Hay que preparar para el 15 de septiembre, hermanas. La balacera. Ahí va a empezar. Ajá. Ajá. Sí. Ya. Tiene leche, tío. ¿Tiene leche, Gacho? Está bueno, Gacho. Tiene leche, Gacho. El chichile piquín. Va a estar bien. Está bueno, Gacho. Está bueno, ¿eh? Sí. Un chichile piquín. Música. 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 y 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 empieza 15 de septiembre, hermanas, lo hacía disparar 15 de septiembre, hermanas, disparar y 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 visitas y y y y y y porque la otra se me cayó y 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 ay hermanos ya comieron conmigo provecho ya comieron conmigo ya comieron conmigo gracias hermanas gracias por por este por acompañarme esta mañana por estar conmigo en estos momentos tan difíciles cuando he perdido una liga cacaria ayer fue el momento en que yo me estresé y dije lo voy a entregar todo y que me chinga la liga cacaria hermanas que me chinga la liga cacaria me despido de facebook que tengan un excelente día chao maritza